Estamos firmando un convenio de cooperación técnica con el propósito de implementar la ruta de atención a líderes sociales en la ciudad de Cali, que hemos venido trabajando en la ciudad de Bogotá. Es el primer ejercicio que se ha hecho en Colombia, es la primera ciudad de Bogotá en establecer esta ruta complementaria para atender las amenazas a líderes sociales y a defensores de derechos humanos. Es una labor encomiable y digna de destacar la que ha logrado el gobierno de Bogotá. Para mí es una manera de pronto de nosotros salvaguardar nuestra vida de una manera transitoria. Es un esfuerzo que está haciendo la institucionalidad desde Cali y la Secretaría de Gobierno acá de Bogotá y creo que es propicio. Muy buena propuesta y muy bien recibida por parte de los líderes del distrito. Pues que denuncien, no nos podemos quedar callados, así como apelamos y pedimos muchas veces los derechos para nuestra comunidad, también tenemos que pensar en nosotros. En Bogotá hemos atendido a más de 330 líderes desde el 2016, ninguno de ellos ha presentado ninguna agresión. Pero adicionalmente en este año no ha habido una sola muerte de líderes sociales en Bogotá.